Música Música Se concien pero que en Cuba allí primero se cambian Música Señora Intendenta Fátima Doherme Los Jolera Consejales del Distrito de Santa Fe del Paraná Mil felicitaciones por esta hermosa organización en tu nombre Señora Intendenta quiero darle mi agradecimiento al miembro del club de jinetes y amazones y taquería Al amigo Hernán Baez Mi agradecimiento especial al público presente por enaltecer esta tradición y cultura en nuestro querido Paraguay A los jinetes de varios puntos del país Gracias por venir Apellé esto para papá Ya un año que vive Apellé importante lo amigo Todos los jinetes y amazonas que vinieron hoy Y el público en general Acompañarme en el aniversario de mi municipio 21 años de municipio de Santa Fe del Paraná Realmente estoy muy feliz con la presencia de cada uno de ustedes Ustedes son esa maravillosa fiesta Esa jineteada Que tantos sueños yo tenía en hacer Más una vez Realmente para mí es Una alegría poder participar Con muchos amigos Bienvenidas Además de ambos ас La música Y Esa 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 Es Esa ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, arriba! ¡Como! ¡Esta canción! ¡Una vez! ¡Si! 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 ¡Sicó la línea, Guido! ¡Si! 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 Para cual, para ti esta canción Mi valor, como tú, no hay otro igual